Vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos estudiado, porque en el capítulo 6 pudimos estudiar los primeros seis sellos que el Señor Jesucristo abrió en el cielo y que revelaron los juicios tan tremendos que caerán sobre el mundo, y esto va a ocurrir, sabemos todos nosotros, muy pronto. Este tiempo será un tiempo de puros desastres, cosas que ni siquiera nosotros podemos imaginarnos. Esta mañana estaba escuchando a Joaquín López Dóriga, que es un periodista mexicano en Radio Fórmula, y pronto se va a estrenar una serie de 10 episodios por Primetime acerca del terremoto que hubo en el 86 en México. Y estaban hablando de todas las cosas inimaginables, terroríficas, que sucedió durante ese terremoto de más de ocho punto y tantos grados en la escala de Richter. Y bueno, Turquía, Chile, Japón, muchos países han tenido terremotos, explosiones de volcanes, pero lo que vamos a ver en este tiempo que estoy mencionando es una cosa inimaginable de terror sin precedentes y de unos sufrimientos indescriptibles. El sexto sello, si nosotros podemos recordar, contiene el inicio del Día del Señor, que es la señal del arrebatamiento de la iglesia. Recuerden que eso comenzó con el primer sello, con el caballo blanco, que es el anticristo, y pues nosotros ya no estábamos aquí en la tierra. Ahora, en el capítulo 7, es como un paréntesis entre el sexto y el séptimo sello. Y constituyen una respuesta enfática, porque si leemos en el capítulo 6 de Apocalipsis, en el versículo 17, nos dice así la Biblia, en la última parte del versículo, dice, ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Fíjense esa pregunta, es bueno subrayar, no hay ningún versículo que diga, no subrayarás, subraya eso, ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Esto lo vemos en el capítulo 6, versículo 17. Esta pregunta tiene su respuesta, porque la pregunta realmente, ¿Quién podrá sostenerse en pie? Se podría emplear de una forma distinta. La pregunta en realidad significa, ¿Podrá alguien, fíjense la primera pregunta, ¿Podrá alguien ser salvo cuando Dios derrame su ira sobre los habitantes de la tierra? Qué buena pregunta, ¿Verdad? ¿Va a haber gente salva cuando Dios derrame su ira sobre los habitantes de la tierra? Segunda pregunta, ¿Será alguien salvo después del rapto? Y bueno, solamente la Biblia nos puede contestar. La Biblia claramente indica que sí habrá personas salvas durante el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. ¿Cómo la ve? Ahora, como lo vamos a ver en este capítulo, pero una vez, como lo veremos en este capítulo, perdón, pero una vez que inicia el derramamiento de la ira de Dios, va a ser demasiado tarde para muchos. Quiero hacer aquí un paréntesis antes de seguir con nuestro PowerPoint, porque hay gente que se va a convertir antes del rapto, como todos nosotros que estamos aquí conectados, o la mayoría que estamos conectados. Para los que no se conviertan en el rapto, yo puedo creer que pueden ser muchas personas que nos escucharon hablar mucho de esto, que no se van a creer la mentira de los ovnis porque escucharon que nosotros les hablamos del rapto y les decíamos que la Biblia habla del rapto y se van a acordar. Mi mamá me lo decía, mi papá me lo decía, mi hermano me lo decía, en la iglesia lo decía el pastor. Y esa gente podrá, si abre su corazón, ser salva. Ya no va a haber la iglesia de Cristo como la conocemos actualmente, la iglesia va a ser arrebatada. Aquí estoy haciendo un paréntesis en el PowerPoint, esto no está en su PowerPoint. Quiero explicar esto para que no quede ninguna duda. Entonces, hay gente que después del rapto se van a convertir. Pero estas personas que se conviertan en el rapto van a ser testigos del derramamiento o del día de la ira de Dios, ¿verdad? Ahora, regresamos a nuestro PowerPoint porque una vez que inicie el derramamiento de la ira de Dios, para muchos será demasiado tarde. Vean lo que dice Apocalipsis en el capítulo 9, en el versículo 20 al versículo 21. La Biblia dice, Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Fíjense, después de todo lo que pasó en la ira de Dios, hay gente que dice que no se arrepiente, siguen adorando demonios, imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. En otras palabras, muchos estarán en el día de la ira de Dios, viendo todas estas plagas, todavía encomendándose a su sanjurita Stadeo, a su santo niño de Atocha, a su virgen de Guadalupe, a sus imágenes. Versículo 21 dice, Ahora, la Biblia nos dice que nosotros no vamos a sufrir la ira, hermanos. Sólo los creyentes serán salvados y protegidos de la ira de Dios por el mismo Dios. Abramos nuestra Biblia, dejemos nuestro dedo ahí en Apocalipsis, en el capítulo 6, y pongamos, busquemos el capítulo 5, versículo 9 de Romanos, veamos cómo vamos a ser guardados nosotros de esta ira. Dice Primera de Tesalonicenses, bueno, abramos Primera de Tesalonicenses, Romanos 5, 9, Primera de Tesalonicenses, y el capítulo 5, versículo 9. Vamos a leer tres versículos. Romanos 5, 9. Dice, Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la, ¿de la qué? ¿Quiénes van a ser salvos de la ira? Los que han sido justificados por la sangre de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Gloria a Dios, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses, 1, 10. Hay otra promesa para los hijos de Dios. Dice así, la Biblia dice, Y esperar de los cielos a su hijo. Al cual resucitó de los muertos. A Jesús, quien nos libra, ¿de la qué? De la ira venidera. Ahí está, hermanos. Vamos a ser librados de la ira. Los cristianos no vamos a atravesar la ira. Primera de Tesalonicenses, 5, 9. Porque Dios no nos ha puesto, ¿para qué? Para ira. Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos visto en numerosas ocasiones en el Antiguo Testamento la mano protectora de Dios en medio de la adversidad y en medio de la tribulación. Vamos a ver algunos ejemplos. En el Antiguo Testamento, cuando Dios destruyó el mundo con un diluvio, ¿a quién preservó? A Noé y a su familia. Cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, ¿a quién salvó Dios? A Lot, al justo Lot y a su familia. Cuando Israel y Dios derrumbó las murallas de Jericó y Israel lo rodeó durante siete días, siete veces dando vueltas. Cuando destruyó Jericó, ¿a quién salvó Dios? A Raab, la ramera que había escondido a los dos espías que envió José para espiar a Jericó. Arriesgó su vida. Raab, que era prostituta, se convirtió en una justa. Cuando Dios destruyó Egipto, ¿a quién preservó? A la nación de Israel. Y cuando Dios juzga a Jerusalén en Ezequiel capítulo 9, que luego vamos a ver unos versículos de Ezequiel capítulo 9, porque pasó también una gran tribulación en el Antiguo Testamento, dice que salvó sólo a los que gemían por causa de las abominaciones que existían. Al rato lo leeremos. Ahora, cuando Cristo venga, también en la segunda venida, no en el rapto, no estoy hablando del rapto, en su segunda venida, habrá personas que serán preservadas de los juicios de la ira y que estarán vivos cuando regrese a reinar con él en el reino milenial. ¿Cómo lo sabemos? Abramos nuestra Biblia en Ezequiel capítulo 2, versículo 2 al versículo 4. Ezequiel 2, del 2 al 4. Dice la Biblia, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él ¿quién es? todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán vengan, vamos, subamos al monte de Jehová a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará sus caminos. Esta es gente que sobrevivió la gran tribulación y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Versículo 4 Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espaldas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra. Durante los mil años todo esto va a pasar. Qué interesante. Qué precioso. Ahora después de que demostremos en este capítulo que sí habrá gente que se va a salvar durante los años de la tribulación y de la gran tribulación tanto judíos como gentiles los juicios se vuelven a reanudar en el capítulo 8 en el versículo 1 capítulo 8 versículo 1 ¿Qué dice el capítulo 8 versículo 1? Vamos a leer es el siguiente capítulo estamos en Apocalipsis 7 del 1 al 8 9 vamos a estudiar el día de hoy Apocalipsis 8 1 dice cuando abrió el séptimo sello entonces del sexto sello al capítulo 8 versículo 1 hay como un paréntesis cuando se abrió el séptimo sello dice se hizo silencio en el cielo como por media hora en el capítulo 8 el séptimo sello anote esto es importante o ya lo tienen ahí tómenle un screenshot una foto el séptimo sello contiene las siete trompetas y la última trompeta contiene las siete copas que son la segunda serie de los juicios divinos en contra de la humanidad bien ok hemos resumido vamos a a ver esto vamos a a ver los convertidos en la tribulación en la gran tribulación vamos al versículo 1 Apocalipsis capítulo 7 versículo 1 no se muevan de ahí dejen su un un una algo que divida que que marque que se quede ahí en Apocalipsis 7 porque vamos a ver otros versículos y vamos a hacer un exégesis si de estos versículos Apocalipsis 7 1 y vamos a ver número 1 los ángeles restringiendo la ira dice así Apocalipsis 7 1 después de esto después de que de todo lo que vio Juan dice después de esto vi dice Juan a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra y estos cuatro ángeles detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplace viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol entonces dice que aquí hay cuatro ángeles deteniendo los vientos es un momento sin aire o sea hay aire pero no hay viento si no hay ese rico viento verdad que que a veces es tan refrescante cuando hace calor dice que no soplace viento alguno sobre la tierra ahora la biblia menciona que hay cuatro ángulos o confines o extremos de la tierra y esto lo dice Isaías 11 12 Ezequiel 7 2 Apocalipsis 28 y esto se refiere a los cuatro ángulos de la tierra estamos hablando de norte el sur el este y el oeste se ponen en los cuatro ángulos de la tierra los ángeles con el fin de detener el viento ahora la idea es que los ángeles mencionados ejercen control sobre la totalidad de la superficie terráquea verdad entonces aquí entraríamos en un dilema si la tierra es plana si la tierra es redonda por supuesto que la tierra es redonda pero todavía muchos 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 que todavía dicen que aún la biblia enseña que la tierra es plana verdad y no me voy a meter ese tema verdad pero es un tema muy interesante los ángeles en la biblia son siervos de dios y en el programa de dios los ángeles están asociados en muchas cosas en el servicio a dios pero también están asociados con los juicios de dios en contra de la tierra esto lo podemos ver si lo quieren ver rápidamente por ejemplo en en apocalipsis capítulo 8 versículo 2 nos dice la biblia y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante dios y se le dieron siete trompetas luego vamos al capítulo 9 en el versículo 1 y dice y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo esta es satanás que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo tenemos en el capítulo 11 versículo 15 dice y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han venido a ser de nuestro señor y de su cristo y él reinará por los siglos de los siglos como pueden ustedes ver los ángeles muchas veces están asociados también con los juicios de dios y hay muchos más versículos que les dejé ahí para que ustedes los puedan estudiar los puedan repasar y los puedan analizar aquí la palabra ángel viene del hebreo malak y del griego angelus que significa mensajero o enviado ahora los vientos que se mencionan en el versículo 1 normalmente se asocian también con juicios de dios tenemos varios ejemplos dejemos nuestro separador ahí en apocalipsis 7 y vayamos a jeremías 49 y veamos cómo a los vientos se les asocia frecuentemente con los juicios de dios dicen jeremías 49 36 y 37 dice traeré sobre el am los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo y dice y los aventará a todos estos vientos y no habrá nación donde no vayan fugitivos del am aquí claro refiriéndose a una zona cercana a babilonia verdad entonces eso es el versículo 36 vamos a daniel capítulo 7 en el versículo 2 daniel capítulo 7 el versículo 2 que dice daniel dijo miraba yo en mi visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar es terrible cuando méxico es una zona de huracanes sobre todo en el golfo de méxico es una zona altamente este de muchos huracanes cada año en méxico hay dos o tres mínimos huracanes y traen devastación y destruyen bueno acapulco fue destruido por un huracán hace menos de un año la zona de la ribera maya cancún la zona muchas veces también de las islas del caribe cuba bahamas jamaica este lo que es houston todo todo esto está houston y donde está este todo está está en el golfo de méxico son los destrozos de vientos tremendos a veces vientos de 200 kilómetros por hora 250 kilómetros por hora es impresionante verdad sin embargo aquí vemos solo a cuatro ángeles que están echando andar esta poderosa maquinaria son cuatro ángeles acuérdense vi cuatro ángeles dice juan sobre los cuatro ángulos de la tierra esto nos lleva al punto número dos número dos la ira restringida hasta que sean sellados los siervos de dios recuerden que dios detiene sus sellos detiene dios su ira para que para sellar a sus siervos leamos el versículo dos versículo tres del capítulo siete de apocalipsis dice dice juan vi también a otro ángel este ya es otro ángel ya no es uno de los cuatro ángeles vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles que estaban en los cuatro puntos verdad a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar y les dijo no hagan daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro dios ahí está el del norte el del sur el del este y el del oeste viene otro cuarto viene un quinto ángel y les dice tranquilos tranquilos vamos a sellar a los siervos de nuestro dios no hagan daño al mar ni a la tierra verdad que interesante y luego dice dice aquí la razón para la restricción de la ira es muy clara este otro ángel no se tiene que confundir con cristo no es cristo este ángel si porque la palabra otro cuando dice otro ángel hayos en griego está hablando de otro de los cuatro un quinto ángel de la misma secuencia otro en secuencia numérica o uno de la misma clase que los demás ángeles y también dice en el versículo 3 que usa la palabra hallamos o sea este quinto ángel se identifica con los otros cuatro en la obra de sellar a los siervos de dios entonces vamos a ver qué está pasando aquí el soberano dios del universo está a punto de intervenir en un juicio sobre la humanidad viene el séptimo sello cada vez se está poniendo más terrible libro apocalipsis cada vez que lo leemos más juicios y más juicios y más juicios pero dios antes de hacer eso pone un sello de protección sobre un número que lo vamos a leer más adelante específico que son de la propiedad de dios se identifican como propiedad de dios que dios usa para evangelizar y predicar el evangelio el mensaje de jesucristo miren yo encontré un ejemplo en el antiguo testamento idéntico casi idéntico al que menciona apocalipsis capítulo 7 lo encontramos en ezequiel capítulo 9 versículo 3 al versículo 6 abramos nuestra biblia y veamos lo que pasó aquí ezequiel 9 del 3 al 6 están listos bueno aquí quiero explicar que si leemos desde el versículo 2 no lo vamos a leer el 2 se habla de 6 hombres son 6 ángeles hermanos son 6 ángeles leamos el versículo 3 dice y la gloria del dios de israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado el umbral de la casa y llamó Jehová al varón este varón era un ángel acuérdense que los ángeles pueden tomar forma de seres humanos este ángel vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano y le dijo Jehová pasa por el medio de la ciudad de Jerusalén por el medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente y a los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen en el medio de ella y a los otros dijo oyéndolo oyéndolo yo pasa por la ciudad en pos de él y mata no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia matada viejos jóvenes vírgenes niños mujeres hasta que no quede ninguno pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario por mi templo por el lugar de donde estaba Dios ¿verdad? comenzó por la casa de Dios el juicio ¿le relación hay algún versículo? hay un versículo que dice que el juicio comienza por la casa de Dios comenzaron pues desde los varones ancianos estaban delante del templo los que más religiosos aparentemente estaban entonces Dios manda su juicio contra Jerusalén manda seis ángeles y dice a los que estén gimiendo por causa del pecado a estos melosellas regresamos nosotros apocalipsis vamos apocalipsis en el capítulo catorce en el versículo uno y nos dice qué tipo de sello es el que Dios va a poner a estos ciento cuarenta y cuatro mil apocalipsis catorce catorce uno se nos revela que este sello dice será el nombre del cordero y del padre veamos lo que dice después mire y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sion y con él cuántos ciento cuarenta y cuatro mil que tenían el nombre del padre escrito en la frente y el nombre del hijo yo no sé si va a decir Yahweh Yeshua no lo sé pero así como pasó en Ezequiel capítulo nueve que Dios con el escribano con el tintero selló las frentes de los que gemían la Biblia dice que Dios va a sellar va con el nombre de su nombre con el nombre de su hijo a ciento cuarenta y cuatro mil que van a ser cuidados protegidos durante un tiempo por Dios nadie los va a poder tocar y esto no es nuevo en la Biblia hermanos la Biblia nos dice que usted y yo ya estamos sellados como la ve usted y yo ya estamos sellados Efecios uno trece versículo catorce primer cuarenta uno veintiuno veintidós vamos a leer lo que dice Efecios uno trece y catorce abramos nuestra Biblia Efecios uno trece y versículo catorce este sello que tenemos no es el de la de los ciento cuarenta y cuatro mil el sello que tenemos nosotros es para los que se van a ir en el rapto aleluya gloria a Dios dicen él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis que sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras dice la palabra de Dios de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria segunda de Corintios uno veintiuno dice que el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios el cual también nos ha sellado que nos ha dado la garantía las arras del espíritu en nuestros corazones yo no sé si has oído mucho esta expresión ay ese varón está muy ungido ay pásame detunción dicen los cristianos que se me pegue tantito detunción miren ustedes enseñenle segunda de Corintios uno veintidós uno segunda de Corintios uno veintiuno veintidós dice la biblia que todos los creyentes estamos ungidos aleluya regresamos a nuestro a nuestra gráfica este ángel en el versículo dos apocalipsis siete dos dice que subió de donde sale el sol ya vio apocalipsis siete dos dice que subió de donde sale el sol o sea del oriente hermanos del oriente desde la perspectiva de juan donde estaba juan juan estaba en la isla de patmos que era el oriente en la isla de patmos el oriente en la isla de patmos era israel de donde salieron los ciento cuarenta y cuatro mil de las doce tribus de israel así es y esto nos lleva al tercer y final punto con el que voy a terminar número tres veamos quiénes son estos ciento cuarenta y cuatro mil judíos sellados leamos el versículo cuatro al versículo ocho dice la biblia y oí el número de los sellados ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de los hijos de israel versículo cinco de la tribu de judá doce mil sellados de la tribu de rubén doce mil sellados de la tribu de gab doce mil sellados de la tribu de hacer doce mil sellados de la tribu de neftali doce mil sellados de la tribu de manasés doce mil sellados de la tribu de simeón doce mil sellados de la tribu de levi doce mil sellados de la tribu de isacar doce mil sellados Y de la tribu de Sabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Bien, este número de judíos sellados es literal, no es simbólico. ¿Por qué se los digo? Tú pregúntale a Google, la inteligencia artificial, pregunta y te van a decir que todo esto es, no es, no es este, es simbólico, no es literal y la palabra de Dios nos dice que son 144.000 sellados. Vean cómo en el versículo 4, el mismísimo Juan dice, oí el número de los sellados. O sea, Juan nos está dando una cifra exacta y dice, oí el número de los sellados, 144.000. Además, otro grave error de interpretación de los que creen que la iglesia va a estar en la tribulación, en la gran tribulación. Hermanos, los 144.000 no son la iglesia. Claramente se identifican como tribus de las tribus de Israel. Ahora, la Biblia nunca identifica a Israel con la iglesia. Eso ya lo hemos aprendido muchas veces, ¿verdad? Lo que es la teología del reemplazo. Ningún pasaje usa el sustantivo Israel para referirse a la iglesia. Estos 144.000 tampoco son el número de creyentes en Cristo o los únicos que van a creer en Cristo en los últimos tiempos. No. Estos 144.000 van a evangelizar, van a ganar a miles más para Cristo. Muchos se van a convertir para Cristo por el testimonio de estos 144.000. Tampoco son el número total de los creyentes ni el número total de judíos que será salvo durante la tribulación y la ira de Dios. Estos constituyen, amados, un grupo especial de judíos, judíos, apartados con el propósito de dar testimonio a este mundo tan, tan rebelde. En el PowerPoint tienen ustedes el pasaje de Romanos 1, 25, 26. Yo me equivoqué. Me disculpo, Diana. Es Romanos 11, 25 al 26, que aparecen los judíos como las primicias de la salvación de Israel. Es importante entender estos 144.000 que se convierten, perdón, que Dios sella en este tiempo y predican, se convierten en las primicias de salvación de Israel. Veamos lo que dice Romanos 11, 25 al 26. La Biblia dice, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. O sea, cuando Pablo escribió esto, Israel está endurecido. Mientras nosotros estamos leyendo esto, Israel está sumamente en este momento endurecido. Los judíos en Israel están endurecidos. Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cuál es la plenitud de los gentiles? El tiempo de la historia de la iglesia, hasta el día de hoy, hermanos. Hasta que venga el arrebatamiento de la iglesia. Luego, luego de qué, del tiempo de los gentiles, del arrebatamiento de todo esto, versículo 26. Todo Israel, ¿qué? Será salvo. A ver, hermanos, la Biblia miente. Dios miente. Aquí dice, ¿por qué creen que Dios no ha acabado con Israel? Dios, nosotros no somos de esos de que andamos con nuestro equipa y con nuestras, cantando, Shalom, Alejen. No, no, no. Nosotros defendemos a Israel, la tierra de nuestro Dios, donde vamos a vivir. La tierra donde se van a profetizar, se van a cumplir las profecías bíblicas. En fin, donde todo gira. La salvación viene de los judíos. Cristo era judío. La Biblia viene de los judíos. Por eso amamos a Israel. No nos judaizamos. Eso es una secta, ¿sí? Eso es una cosa aparte muy peligrosa. Una secta muy peligrosa. Que se ha infiltrado mucho en el cristianismo. En fin. Pero nosotros, nosotros, amados hermanos en Cristo, vemos que estamos viviendo en la plenitud de los gentiles hasta que sea el arrebatamiento. Y luego dice que Dios no miente. En versículo 26, dice Pablo, todo Israel, digan y subrayenlo y digan todo, hermanos. Todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Por eso hay que orar por ellos. Porque algún día, hermanos, el gran, más grande avivamiento de la historia se aproxima no antes del rapto. Antes de la segunda venida de Cristo. Y aún cuando el registro, revisamos a nuestra gráfica. Aún cuando, porque muchos se preguntan, ¿qué pasó con las tribus de Israel? ¿Dónde están? ¿Y cómo se va a saber? Y aún cuando el registro de las tribus de Israel se perdió en la invasión romana. ¿Cuándo se perdió? En el año 70 después de Cristo. ¿Ustedes creen que Dios no sabe quién pertenece a cada tribu? Ahora, en los nombres de estas tribus, yo sé que me van a hacer varias preguntas. No voy a tener mucho tiempo acabando el estudio. Tenemos un compromiso también saliendo unos minutos después. Pero si ustedes notan, no aparece la tribu de Dan. ¿Ya vieron? ¿Qué onda con la tribu de Dan? Hermano, también no aparece la tribu de Efraín. ¿Quién toma el lugar de Dan y de Efraín? A ver, si son observadores. ¿Quién toma ese lugar? La tribu de Levi y la de José. Y aunque Rubén fue el primogénito de los hijos de Jacob, Jacob que luego se convirtió en Israel, Judá aparece en primer lugar. ¿Por qué? Por causa de que el Señor Jesucristo desciende de la tribu de Judá. ¡Aleluya! Génesis 49.10. Apocalipsis 5.5. Rubén perdió su primogenitura. ¿Por qué? Como un castigo por su inmoralidad sexual con la concubina de su padre. Primera crónica 5.1. Ahora, no se menciona a Dan. En lugar de Dan fue puesto Levi. ¿A qué se debe esto? Se debe que esta tribu se entregó a la idolatría en Deuteronomio 29.18-21. Y fue de las peores naciones de las tribus de Israel. ¿Sí? Pues es 18. Amos 8. Primera de Reyes. Etcétera. Ofraín. Efraín. Es omitido también. Y en su lugar está Manasés. En su lugar Manasés. Por causa de que desertó del gobierno de la casa de Judá. Y al igual que Dan, Dan se entregó a la idolatría. Ahí están todas las referencias bíblicas para que ustedes las puedan ver ahí en su pantalla. Y ustedes puedan estudiarlo. Ahora, Manasés y Efraín, que eran hijos de José, fueron los hijos adoptados por Jacob antes de morir. Y ambos recibieron heredad junto con los demás patriarcas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!